Residentes en la calle Mella de esta ciudad de San Francisco de Macorís llamaron la atención del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado INAPA esto por la avería que provoca escape del preciado líquido. Bueno, este despedicio de agua tiene que la gente de INAPA tienen que meterle mano a esos hoyos porque imagínate, mira, ahí hay mucha agua y eso es un despedicio, la gente necesitando el agua y es un despedicio ahí, imagínate mente, tú me entiendes, INAPA tiene que hacer algo con eso. Cada vez que llega el agua, cada dos días se despedician más de 2.000 o 3.000 galones de agua diario por la mañana, tú vienes por la mañana y te darás cuenta la gran cantidad de agua que se desperdicia aquí diario y muchísimos barrios necesitándola. INAPA, nosotros fuimos a INAPA como Junta de Vecinos y vinieron que iban a resolver problemas y no han hecho nada. Hace dos meses que fuimos y no han hecho nada. En los últimos días, en diversos sectores del municipio han estado denunciando problemáticas con el servicio desde problemas con el sistema cloacal hasta la falta del agua potable. Para INAPA, su noticiero regional, Joanny Paulino.